Exclusivo de Blake's Music punto net Rubén Valdé Tengo muchos cuartos en el banco y me da pena Veo estos tigueres tratando y me da pena Tengo pila de mujeres buenas y me da pena Llámate el corillo, peplo, tapa el de botella No creo en que ella puede ver a me da pena Yo trabajo duro pa' asegurarme una cena Le meto una pela y después a mí me da pena Métete conmigo para ver lo que te espera Voy en aprovecho, el odio lo detecto La vida es solo una y voy a vivir contento Pásame la paca, buscame una flaca Te voy a rellenar, bebé, como un puré de papa Damn, my, you fine, we could do this all the time Oye, yo no gato tiempo, let me know what's on your mind Don't hesitate, ma, I can't relate Dale, mami, move that cake A mí sí me da pena, but I do it anyway Tengo muchos cuartos en el banco y me da pena Veo estos tigueres tratando y me da pena Tengo pila de mujeres buenas y me da pena Llámate el corillo, peplo, tapa el de botella Tengo muchos cuartos en el banco y me da pena Veo estos tigueres tratando y me da pena Tengo pila de mujeres buenas y me da pena Llámate el corillo, peplo, tapa el de botella Segundo verso, no me falte el respeto Pa' tu esta cucaracha en porán, pa' vendiendo tempo Púcame una sabia, que no le pare a nada Te voy a llevar a mi casa, bebé, con pile labia Damn, my, you fine, we could do this all the time Mami, me da pena, bebé, just to see these niggas trying It's an update, I can't relate Cause I'm all about my cake, cake A mí sí me da pena, but I do it anyway Tengo muchos cuartos en el banco y me da pena Veo estos tigueres tratando y me da pena Tengo pila de mujeres buenas y me da pena Llámate el corillo, peplo, tapa el de botella Tengo muchos cuartos en el banco y me da pena Veo estos tigueres tratando y me da pena Tengo pila de mujeres buenas y me da pena Llámate el corillo, peplo, tapa el de botella Oh no, otro flow, Rubén Valdetta fuera de control Con Rúmen Valdetta no pueden, no Might as well just go down and Oh, black, so black, oh lord, regga, ta sin black Que me importa, men, bla, bla, bla Llego junto y se fue sin nada Tengo muchos cuartos en el banco y me da pena Veo estos tigueres tratando y me da pena Tengo pila de mujeres buenas y me da pena Llámate el corillo, peplo, tapa el de botella Woo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.